De una belleza impresionante hizo que Hollywood se rindiera a sus pies y hoy además tenemos aquí no sólo a su público que es toda España sino a sus paisanos porque Sara Montiel a pesar de triunfar en todo el mundo nunca ha olvidado Campo de Criptana. Con ustedes Sara Montiel. Hola Sara. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Siéntate, por favor, aquí te mando. Muchas gracias. Es un caballero, Mont, ¿verdad? Sí, gracias, Mont. ¿Has visto que han venido todos tus paisanos desde Campo de Criptana para verte hoy? Sí. Bueno, Sara, le he dicho antes a Sara fuera, estás guapísima. Muchas gracias. Y todo el mundo dice, bueno, a ver, ¿qué haces? Pues lo que hacemos todas las mujeres. Cuidarte. Cuidarnos un poquito, mujer. ¿Tú qué te cuidas más? ¿En la alimentación o no te cuidas más? Más en la alimentación. Estás muy delgada además. Sí. Y has cambiado el look de uñas, ya no llevas cada una de un color. Bueno, ahora ya las llevo de brillantes. De brillantes, a ver. Con brillantitos. Pero bueno, ¿qué te haces? 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 Bueno, hay que decir que Sara, que no descansa nunca, va a hacer un concierto, bueno, varios conciertos en el Teatro Villa de Madrid el jueves. ¿Lo tienes todo preparado? Sí, el jueves, día primero de octubre, me presento en el Teatro de la Villa de Madrid y dando cuatro conciertos. Voy a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, es un concierto a los Sara Montiel. O sea, cuando dice Sara Montiel en concierto, da la sensación que van a haber chelos, ¿sabes? Violines, una cosa así muy de concierto. Y no, es un concierto a los Sara Montiel. O sea, es un concierto muy divertido. Bueno, llevo cuatro bailarines estupendos, llevo una orquesta estupenda, llevo unos coros maravillosos, yo me cambio de vestuario dos o tres veces en la función, no paro un momento, tengo canciones boleros, canciones de amor, canciones de despecho, cuplés. O sea, es una mezcla, es una mezcla, pues, muy musical, muy mío. Y supongo que vas a recuperar un poco todo tu gran repertorio, ¿no? Sí, lo llevo por bloques, claro, porque no puedo ciertas canciones que son, que el público me las ha pedido, me las pide, porque no puedo dejar de cantar ciertas canciones que son, que el público me las ha pedido, me las pide y que las tengo que cantar. Como el fumando espero, o él es mi hombre, o nena. Ahora lo de fumando espero que está fatal visto, Sara. Bueno, sí. Pero se va a volver a poner de moda a lo mejor. Pero yo creo que, yo creo que no dejaremos por desgracia de fumar. Oye, Sara, hoy vamos a tener invitadas en el programa Mujeres, que se han quedado viudas. Sí. Y que nos van a contar grandes historias de amor, porque llevamos una racha de terribles historias de desamor. Sí, ya, ya, ya. Y hemos pensado que hay que volver con las historias de amor. Tú también, que tú has perdido el gran amor de tu vida. ¿Tú crees que un gran amor se olvida alguna vez? No. No se puede olvidar nunca, nunca, jamás en la vida. Porque en ese amor entran muchas cosas. Entra la amistad, el cariño, el amor a una persona, al amante, al marido, al padre. O sea, y son cosas que, son sentimientos que no puedes olvidarlos. ¿Y el amor de tu vida lo encuentras varias veces en tu vida o solo hay uno? Bueno, dicen que nada más que hay un amor. O sea, pero yo creo que cuando estás enamorada y te encuentras la horma de tu zapato, pues si no la encuentras al principio, yo llevo ya tres matrimonios. Yo llevaba ya tres matrimonios. Ahora soy viuda. Pero, hombre, ahora mismo sí te puedo decir que Pepe, en par descanse, pues ha sido el hombre de mi vida. El amor de tu vida. El amor de mi vida, indiscutiblemente. El resto, pues sí, yo he querido y quiero, estoy enamorada o he estado enamorada. Lo he pasado muy bien. Pero a la larga, o sea, mides, o sea, evaluas un amor. Mi primer marido, por ejemplo, Tony Mann. Tony Mann. Pues fue un hombre maravilloso, un hombre que yo lo quise mucho. Me llevaba muchos años de diferencia. Él tenía 52 años cuando me casé con él y yo tenía 26. Pero te quiero decir que lo pasé muy bien con él. Le tengo un gran recuerdo. Nos divorciamos amistosamente y lo recuerdo con cariño. No sé si me explico. Pero yo recuerdo mucho más a Pepe como hombre, como esposo, como amante. O sea, todo junto. O sea, que Pepe hubiera sido el hombre que si no muere hubieras acabado tu vida. Sí, 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 hubiese terminado, por supuesto, mi vida con él. Eso está clarísimo. Sara, como nuestro público es de Campo de Cristana, Mon está con alguien que creo que te quiere hacer una pregunta, Mon. Sí, estoy con una persona que le quiero hacer una pregunta y con otra persona que a su vez es hermano del cura, ay, perdón, hermano, sí, exactamente, hermano del cura que bautizó al niño de Sara, que es este señor, ¿a que sí? Ah, sí. ¿Usted es hermano del cura que bautizó a mi hijo? De don Francisco. ¿En Arenales? En Arenales, a Gregorio. Sí, en Arenales, sí, sí. Porque toda es gente... A la veo, sí. Ah, pues encantada. Porque todo es gente de su tierra y esa señora quiere preguntarle algo. Quiero preguntarle que cuándo va a ir a nuestro pueblo para verla, en Virgo y en directo. Pues tenemos que esperar el verano. Este verano va a ir. Claro, tendríamos que esperar el verano. De momento. Yo este verano iba a ir, pero me fue imposible porque he estado en América, he estado, bueno, en América, en Buenos Aires y estuve en Chile y en Lima y no pudo... Y vine para acá a finales de agosto, pero otra vez será, si Dios quiere. Claro, porque ¿este espectáculo lo vas a llevar por otros sitios o ahora es solamente estos cuatro días en Madrid? No, yo nada, voy a estar aquí en Madrid estos cuatro días y luego el martes o el miércoles salgo, el día 8, salgo para Miami para actuar en el Day County Auditorium. Y de allí doy el salto y voy a Lima, Perú. ¿Y tus hijos cómo están? ¿Están estudiando? Pues mi hija ha empezado hoy a entrar en la universidad en su segundo año de carrera, bueno, de carreras, porque está estudiando dos a la vez y mi hijo pues entró la semana pasada. O sea, que ahora están ya los chicos por ahí, ¿no? Ah, no, mi hijo está en su colegio, nada más que vuelve a casa, por supuesto, por la tarde, después de... no, a mediodía, vuelve a la una y media y ya hace los deberes, come en casa y ya hace los deberes hasta el día siguiente. Mi hija está en la universidad y ya pues ya todos los días ya otra vez el estudio. Mon, sí, adelante. Sí, y otra señora también paisana de Sala que le quiere, que se preocupa sobre todo de su alimentación. Eso es, que como sabes que te gustan tanto las gachas, que vayas pronto y te invitamos a hacerlas. Me encantan las gachas, porque además yo creo que toda la comida de los platos más manchegos, más famosos, son todos muy buenos, porque las migas son buenísimas. Ahora que están en la vendimia, pues se comen las migas con uvas y las gachas me encantan. Oye, ¿tú sabes hacer las gachas? A mí me encantan, ahora engordan las gachas, ¿eh? Bueno, yo creo que engorda todo lo que se come por la boca. Es verdad. Es verdad, todo engorda. Todo engorda, hija. Es terrible. Hasta la sonrisa. Tú, por ejemplo, ¿qué alimentación haces tú por la mañana? ¿Tomas desayunos fuertes? ¿Cuál es tú? No, yo desayuno un té largo, quiero decir, me tomo dos o tres tazas de té. Y luego, en el té, me pongo una gotita de leche nada más que para quitarle el color del té. Me gusta, porque me gusta mucho el té. Soy, parezco, inglesa. Inglesa. Entonces, ya no tomo nada, hasta mediodía que tomo o pescado a la plancha y algo de verdura y postre cuando tengo manzana o pera o algo, porque no toda la fruta me la como. O sea, un sacrificio horroroso. Bueno, un sacrificio toda la vida, porque, mira, se supone que trabajamos para poder comer. Claro. O no, me equivoco. Trabajamos para comer, sí, bueno. Bueno, pero los que trabajamos, si queremos trabajar, no podemos comer. Entonces, estamos en un... nada, que no hay nada que hacer. O sea, que las actrices trabajan para no poder comer. O sea, no pueden comer para poder trabajar. Hombre, las que tenemos tendencia a un poco, a estar un poquito redonditas, nos tenemos que quitar muchas cosas. Bueno, pues yo desde aquí, Sara, reivindico las gachas. A poder ser con sus tropezoncitos, sus salchichas, su tocinito. Claro, claro, y yo también. Todo buenísimo. Y yo también. Como tú vas a estar el jueves, vas a tener un éxito bárbaro, como tienes siempre. Nosotros nos queremos adelantar un momento, Joaquín. De estos va a recibir muchísimo juez. A mí. Para que tengas un recuerdo en este programa, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí con los chicos estupendos. Gracias, Sara. Muchas gracias. Nos encontramos siempre. Ahora le vamos a dejar, porque ya saben ustedes que... Yo siempre te veo en tu programa. Cuando no trabajas, que estás siempre viajando. Sí, pero sí, casi siempre te veo. Bueno, pues te tienes que unir a la campaña contra la violencia en el hogar. Ya lo sé. Ahora te vamos a pasar la firma enseguida. Ya lo sé, porque las chicas y las señoras que está última, Ana Belén, la que le da. O sea, que ya es hora de que hagamos algo, ¿no? Pues lo vamos a hacer desde este programa. Sara va a ser la primera firma del programa ahora mismo. Encantada, encantada. Yo ahora les dejo porque, ya saben ustedes, les dejo con las revistas porque los lunes ya también es día de revistas de corazón. Tenemos toda la semana ocupada, los jueves y ahora los lunes. Vean ustedes las revistas, lo que traen este lunes.